¡Me muero, que me muero, que me muero! ¡Que mañana! ¡No, que ya anuncie el álbum! ¿Cómo así que mañana? ¡Que mañana será bonito que anuncie mi álbum! ¡Hue puta! Hola una vez más a mi canal YouTube más farandulero y picante controversial, La Urbana G.I. Si eres nuevo y no estás suscrito, te invito que te suscriba y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y regálame un like con mucho amor. Karol G. anunció el lanzamiento de su nuevo disco. La cantante Karol G. recurrió a sus redes sociales para dar a conocer la salida de su nuevo proyecto discográfico al que le dedicó tanto amor y tiempo. Dos años después de su último disco, la colombiana Karol G. anunció el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, que llevará por título en Mañana será bonito. Con una publicación en sus redes sociales, la cantante no contuvo la emoción al expresar lo mucho que significa para ella este nuevo proyecto. Desde su cuenta de Instagram, la artista compartió un videoclip en el que ella aparece al interior de una camioneta, en Medellín, Colombia, cuando un papel empujado por el viento cae sobre el parabrisas. Si estás triste, llámame, dice el mensaje. Entonces Karol G. llama por teléfono público a un número que es atendido por un niño, quien le recomienda dar un show o cantar guichota. En la descripción, la artista de 31 años escribió, Por fin. Por fin. Hoy anunció el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que para mí y para todos mañana será bonito. Esto último lo dijo en alusión al que significará su cuarto disco de estudio. Como se recuerda, en 2021, Karol G. estrenó EKG0516, su tercer álbum, que incluyó éxitos como Tusa, Ay, Dios mío, Bichota y Allocation. El trabajo significó un éxito en su carrera, al ocupar el primer lugar el Billboard Top Latin Albums en su debut y ganar galardones en ceremonias como Latin American Music Awards, Billboard Music Awards, Premios Juventud, entre otras. Karol G. en Egipto para grabar videoclip del Cairo. A la fecha, Karol G. es una de las artistas más cotizadas en la industria musical y por ello se ha trazado metas más altas. Es así que la colombiana presentó en noviembre del año pasado su canción Cairo, que incluyó un videoclip grabado en Egipto. Por medio de sus redes sociales, la colombiana compartió su sueño de visitar este país y sus expectativas en torno al sencillo. Ese momento majestuoso cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, ya era una realidad. Lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida, escribió. En Icairo, se puede escuchar los rangos vocales de Karol G. con el cual quiere seguir demostrando que tiene mucho por demostrar. El video musical, grabado en la capital de Egipto, fue producido por Pedro Artola y dirigido por Beontesidi, mientras que la canción fue escrita por la colombiana, Katie Niovia on the drums. Karol G. contó que, para grabar sus escenas, su equipo cerró las calles, la Esfinge y las pirámides de Egipto a fin de lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón. Como se recuerda, la artista recibió el galardono Rule Breaker, rompedora de reglas, en español, que la organización Women in Music concede a las mujeres que desafían las expectativas con su música y que en años anteriores fue para artistas como Demi Lovato y Alesia Cara. Aquí es el video de hoy, espero que me apoye y te suscriba, comenta y regale lo más lindo like, la urbana y bendiciones para todos.